¿Son los CLAP una medida efectiva para combatir el desabastecimiento? Yo creo que los CLAP surge como una medida en principio de la coyuntura para atacar los problemas concretos del desabastecimiento. En esa medida, digamos, su efectividad la va a dar el tiempo. Ahora, yo creo que es una medida acertada. Ahora, ciertamente los CLAP tienen que evolucionar. Tienen que evolucionar en la escala, tienen que evolucionar en los apoyos, tienen que evolucionar en la forma. Y además, yo particularmente pienso que las formas de la organización popular, de respuesta popular, no deben limitarse exclusivamente a los CLAP. Hay muchas otras formas de organización en las cuales la gente está resolviendo los problemas de abastecimiento y ahora también de producción, que son formas de organización espontánea. Yo veo un poco los CLAP como pasó en un momento con los comités de salud. Cuando llegó la misión, cuando empezó la misión Barrio Adentro, comenzó con los médicos cubanos que iban por las comunidades, que se quedaban durmiendo en la casa de la gente. Y no era nada que parecía muy organizado. Pero digamos, sobre ese sistema, que era un sistema de esa manera, casi rudimentario, se construyó un sistema público de salud que ahora tiene, bueno, cardiológicos, tiene hospitales, tiene CDI, tiene un montón de cosas. Entonces yo creo que el CLAP puede ser, en la estructura, tal y como está siendo ahorita, una respuesta a la coyuntura y tiene toda la potencialidad para convertirse en una estrategia o en un nuevo sistema de producción, distribución y comercialización de alimentos que sea alternativo a los sistemas tradicionales. El que no llegue a todas las comunidades, ni llegue como es, es algo que tiene que resolver la estructura, digamos, responsable del CLAP en principio. Ahora, como te decía, yo creo que la respuesta del comunal, la respuesta popular, también debe abarcar más allá del CLAP. Yo conozco unas 5 o 6 experiencias en Caracas de consumidores organizados que se reúnen entre ellos, organizan su consumo, planifican su consumo y establecen acuerdos con productores organizados. Entonces les permite hacer compras programadas en rubros que no son, quizás ahorita no son los rubros que pasan por las empresas, digamos, procesados, harinas, etcétera, sino que más bien se circuncribe a rubros como hortalizas, legumbres, frutas, pero incluso quesos, carnes, etcétera. Entonces, como tú acortas la distancia entre los consumidores organizados y los productores organizados, los consumidores pagan mejores precios, los productores reciben mejores precios también que lo que le haría el distribuidor. Y justamente lo que tú estás haciendo es acortar la distancia entre uno y otro y al tiempo que acortas la distancia, también acortas la cadena especulativa, que es lo que termina provocando que el kilo de algo que en Puerta Finca sale 100, tú lo pagues aquí en Caracas en 3.000 y 4.000 bolívares. No hay nada en los CLAP, tal y como se ha visto, no hay nada en los CLAP que diga que no pueden estar las comunas, al contrario, se ha hecho un llamamiento. Entonces, yo creo que hay que evitar verlo como estructuras que son distintas, paralelas o que incluso puedan estar confrontadas. Yo creo que hay que verlo como estructuras que se superponen unas a otras. Así como la comuna supone los consejos comunales y los consejos comunales suponen comités de un montón de materias, de educación, de economía, de salud, etcétera. Yo creo que los CLAP deben ser un componente dentro de la estructura comunal. Yo no lo veo como algo que sea excluyente, no veo entre esos dominios una relación excluyente. El CLAP no te va a solucionar todos los problemas. Hay problemas estructurales que hay que resolver, hay problemas que tiene que resolver el Estado. Particularmente yo creo que los CLAP deben, en ese tema concreto que tiene que ver con la distribución y comercialización, yo creo que los CLAP debería ser un principio de fortalecimiento de la república de distribución. O sea, nosotros tenemos una república que puede tener muchos problemas, porque hay problemas de corrupción en los mercados, etcétera, los bicentenarios, pero es una ganancia que nosotros tenemos como proceso. Entonces, si nosotros desde los CLAP podemos hacer un diseño también mucho más eficiente, mucho más transparente de lo que son las redes públicas de distribución de alimentos, yo creo que sería una gran ganancia. De resto, el Estado y el gobierno tienen que hacer otro montón de cosas que están haciendo. Entonces, no es decir que los CLAP van a resolvernos todos los problemas, pero sí pueden ayudarnos a resolver muchos problemas, sobre todo a nivel de nuestras comunidades, y de un tema muy inmediato que tiene que ver con el abastecimiento de las cosas. Los CLAP deben evolucionar, y deben evolucionar para mejor, yo estoy seguro que lo van a hacer. Entonces, hay limitaciones propias a la economía venezolana, también pueden haber problemas de diseño, hay situaciones que son muy concretas. Hay empresas aquí que son empresas monopólicas y controlan. Entonces, yo creo que una vez que nosotros superemos las debilidades estructurales, que las empresas nuestras sean mucho más eficientes, que logremos, porque a veces también pasa, no es que no se produce, porque también hay un poco el mito de que aquí en Venezuela no se produce nada, en Venezuela se producen muchas cosas, pero también lo que pasa es que a veces el acceso del producto a la red de comercialización, incluso a la pública, es muy complicado. Entonces, si nosotros logramos como aceitar ese proceso, empresas nuestras del Estado o empresas comunales, que están produciendo un montón de cosas, harinas, carnes, etc., si a ellas se les facilita el acceso a la red, pueden funcionar mejor, y entonces nosotros vamos a tener un abastecimiento, vía CLAA o por los mecanismos tradicionales, que no va a estar sin congrito. Pero para eso es necesario democratizar el nivel de la producción y democratizar también el nivel de la comercialización para que las roscas, que es el problema histórico de la economía venezolana, desaparezcan de una vez por todas. A mí me parece que además en la misión de abastecimiento seguro, hay un componente muy importante de establecimiento de principio de autoridad, ¿por qué? Porque buena parte de lo que estamos viviendo también tiene que ver con debilidades institucionales a la hora de hacer cumplir la ley. Entonces, en el momento en que el Estado haga cumplir las leyes que el mismo Estado promueve, se reduce la impunidad y tú logras tener un orden dentro del caos que se ha venido generando dentro de la economía venezolana, pero para eso es necesario que el Estado imponga principio de autoridad. Y yo creo que eso es exactamente el punto de la misión de abastecimiento seguro, que por lo demás es el otro tema interesante que yo veo en esa misión, es que establece una unidad de mando y de criterio, es decir, que una orden se despacha desde un punto, en este caso el presidente, y esa orden tiene que cumplirse como una instrucción a todos los niveles. Yo creo que nosotros tenemos que entender y entender como pueblo, como país, como gobierno, que nosotros estamos en una situación en la cual se requieren respuestas colectivas. El Estado tiene muchas cosas que hacer, el Estado tiene muchas responsabilidades, pero también nosotros como pueblo tenemos muchas responsabilidades. Yo estoy seguro de esta situación vamos a salir de una forma a la otra. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer como pueblo, como país, es buscar que la salida a esta situación sea una salida colectiva, y no la salida del sálvese que empueja, la salida individualista, que es la que busca imponernos la guerra económica. En la medida en que demos una salida colectiva, todos vamos a salir con bien, y no la salida que nos están queriendo imponer, que es la salida del más fuerte, del sálvese que empueja, del todo contra todo, que lo que va a hacer es que nos termina hundiendo a todos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Síganos y deja tu comentario en nuestras redes sociales. ¡Gracias!